La lucha feminista ha avanzado más y ya ha llegado, está llegando el feminismo comunitario. No sé de dónde me salió, pero yo quería, me entró la curiosidad de ver cómo se desarrollaba el proyecto, cómo era que administraba. Entonces, ya perteneciendo en la elección, pues me eligen como directivo de ARA. Siempre he sido como muy sensible al tema ambiental, ¿verdad? Yo siempre he adorado las plantas, los animalitos, siempre me he sentido muy identificada. Mi origen viene de comunidades cristianas. Hay un grito feminista que es ya muy conocido internacionalmente, que dice El primer territorio de estudio es mi cuerpo, mi cuerpo es mi primer territorio. Bueno, yo soy la coordinadora general, ¿verdad? Pero dentro de la organización tenemos comisiones y yo soy parte de la comisión de formación, autoformación y debate político dentro del espacio. También formo parte de las coordinaciones y alianzas que tenemos en la organización. La autoformación de que es necesario, es necesario en los espacios, ¿verdad? Y más, un espacio como el nuestro que nos nombramos ecofeministas. Mire, de andar en las comunidades desde los 15 años, tengo 65 años, y de andar en las comunidades, bueno, ahí saque usted la cuenta, ¿verdad? Pero sí, en el tema ambiental específicamente, a partir del 2008 estoy involucrada en el tema. Soy miembra de la organización, Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador, por sus siglas AMAES. Y como AMAES también somos parte de una red de mujeres ecofeministas. Entonces trabajo en todo este tema del medio ambiente. En mi organización, en las mujeres ambientalistas, trabajamos el tema de las aguas transfronterizas. De manera cíclica, muchas mujeres, especialmente en las zonas rurales, siguen siendo discriminadas y marginadas social y económicamente, debido a un acceso limitado o inexistente a la tierra y los recursos naturales, a las oportunidades económicas, a la educación, a la atención médica, a la infraestructura, a la tecnología y a los servicios financieros y de extensión. Nosotros vivimos en Santo Tomás, en una colonia en donde se quería instalar una planta de baterías. Entonces la comunidad tuvimos que organizarnos como pudimos y tuvimos el apoyo de más gente del municipio y otras organizaciones como UNES para evitar justamente que se instalara esta planta de reciclaje de baterías en el municipio. Años después, también con mi padre, nos vimos en el problema de lo de Roble, junto con Sonia Sánchez. Mi papá fue una de las personas que quisieron llevar a juicio, desestimaron los cargos, a Sonia la siguieron, le siguieron el juicio por difamación. Pero ese trabajo que hicimos de defensa del territorio en el lugar, también fue un asunto conjunto. Bueno, mi rol es un poco más de vinculaciones y de asesoría también como coordinadora de proyectos. Formo un vínculo entre la cooperación solidaria alemana, que viene en los fondos directamente del BMZ, con organizaciones de base o organizaciones de segundo nivel que trabajan con organizaciones de base, también de mujeres que están en la defensa de los territorios principalmente. Ahí es un poco donde se da como la relación con el ecofeminismo. Existen muchas tendencias dentro del ecofeminismo, depende de dónde surge y en qué continente estés. El ecofeminismo en Sudamérica, por lo menos, a diferencia de Norteamérica, que tienen sus diferencias marcadas, se está desarrollando mucho en relación con la defensa de los territorios. Y las mujeres que lo abrazan son muchas de las mujeres que están en primera línea en la defensa de los territorios. Pues yo soy, me desempeño como vocal, primer vocal, pero a nivel ya de lucha, pues, se puede decir, vea, quizás soy una de las principales que andamos, perdón, en esta lucha, viendo a ver qué podemos hacer por detener esos grandes proyectos que nos vienen encima. Pues, fíjense de que, quizás dentro de lo que es el colectivo, se puede decir que lo que yo he pasado son, que a veces le dice la gente, ¿a usted por qué no tiene que hacer? Por eso ande en eso. Usted vaya a buscar oficio. O a otras agentes le dicen a uno, mire, pero usted ande en eso. Y usted es un ignorante. O sea, lo discriminan a uno por andar en esto, porque dicen que a veces no es que uno no tenga nada que hacer. Lo que pasa es que a veces la preocupación en mi persona, la preocupación es que nos vamos a quedar sin agua. Son violencias estructurales que tenemos que enfrentar todos los días, las mujeres. No es fácil, porque te cansás, te cansás de repetirlo. Lo primero que se enfrenta es el estigma, el tener que verte como mala madre, como mala mujer, que abandonas tus tareas, que no vas a cumplir las funciones que se te han asignado en la sociedad, como mala hija, como mala esposa. Entonces el primer fracaso que tienes que sobrellevar es ese sentimiento de culpa y más bien aprender que ese sentimiento de culpa, de dónde viene, por qué está implantado en ti, por qué tu mente te hace pensar incluso que de verdad sos una mala madre, si no priorizas como primer objetivo de tu vida la educación y el bienestar de tus hijos, sino un bienestar incluso mucho mayor y común, que es el del cuido de la naturaleza. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de modo desproporcionado. Las distancias que recorren para conseguir agua, especialmente en zonas sin protección y la falta de retretes seguros y privados, vuelven a las mujeres y las niñas más vulnerables a la violencia. Esto también puede ser un obstáculo a la educación de las niñas y les quita tiempo que podrían dedicar a actividades generadoras de ingresos. Que hay mujeres que caminan hasta cuatro horas para ir a traer un cántaro con agua, hay niñas que han sido violadas por no tener agua en sus casas, hay mujeres que han sido abusadas, acosadas, mujeres que han tenido accidentes, o sea, hay un sinfín, ¿verdad? Y el agua para qué, para que se bañe el hombre en la casa. Entonces todo ese análisis no lo hacen, ¿por qué? Porque ha sido naturalizado. Entonces las mujeres ya ven que eso no es natural. Los desequilibrios de poder basados en el género se perpetúan por una tenencia desigual de la tierra, dado que ésta afecta la capacidad de las mujeres para acceder, usar, controlar y beneficiarse de ella. Estos impactos limitan el empoderamiento económico de las mujeres y perpetúan la pobreza. Según el Banco Mundial, en 189 países, el 40% de estos tiene al menos una restricción legal que limita los derechos de las mujeres a la propiedad. Entonces ese estigma es como el primero que tienes que sobrellevar. Además de eso, también está ya lo que no es solo emocional y mental, sino económico y político también. Es decir, no tenemos acceso, muchas mujeres no tienen acceso a la tierra. Recordemos en El Salvador, en toda Centroamérica, esa sigue siendo una deuda sumamente alta y vigente. Si vemos, quiero ver si tengo por aquí un dato, pero en la reforma agraria en El Salvador, menos del 5% fueron mujeres las que se beneficiaron. Nosotras como mujeres estamos totalmente conscientes que tenemos que tomar parte activa en todos los ámbitos que nos afectan diariamente. O sea, no podemos dejar que se sigan tomando decisiones con la visión de las mujeres ausentes. Por esa razón es que estamos involucradas en estos asuntos. Además, si ustedes han observado, en luchas como lo de la minería, ahora con la lucha que traemos por el agua, que se ha hecho más fuerte en los últimos tres años, cuando vamos a la calle, quienes movilizan esa fuerza somos mujeres. Nos van a ver ahí con los hipotes agarrados de la mano o en el brazo. Y vamos con plena conciencia. Yo siempre comento el caso de Mirna. Mirna es una mujer que no estudió por la misma pobreza. Entonces, esta compañera, cuando llegamos, cuando comenzamos a visitarla, ella era muy tímida. Hablaba con usted, pero no le daba la vista. Hablaba agachadita, le contestaba agachadita. Y nosotras decíamos que a esta mujer algo le pasa. Pero más era esa sencillez, esa humildad, la pena que como que la dominaba. Empezamos a hablar con ella. Empezó a ir a ella a los talleres de desconstrucción, a los talleres de género. Y vamos viendo que ella con el tiempo se fue como abriendo. Aquella mujer que no hablaba, no le conocíamos ni el sonido de su voz. Y de repente ella fue hablando. Fue hablando y fue hablando. Fue contándonos sobre su infancia, una infancia muy dura. Fue contándonos sobre sus relaciones de familia, también muy difíciles. Su pobreza por la que había pasado. Pero que ella tenía interés. Ahora ella es parte del equipo de monitoreadoras de agua del lago de Ouija, ahí en la zona. Ella no sabe leer mayor cosa. Quizás no sabe. Pero ella le arma el microscopio en un momento. Se va a recoger sus muestras de bichitos en el lago. Llega, tiene su cartilla taxonómica. Y ella por la imagen de los bichitos que están dibujados ahí en la cartilla y que los ve con el microscopio, ella los identifica. Y ella dice cómo es que está contaminado el lago de Ouija. El potencial de violencia relacionada con los recursos naturales se ve especialmente aumentado frente a los factores de estrés y las amenazas ambientales. Estas condiciones crean situaciones en las que el control de unos recursos más y más escasos o degradados es cada vez más difícil, resultando en mayores tensiones, un aumento de estrategias de respuestas negativas y una menor resiliencia para las familias y las comunidades, afectando a las vidas y los medios de subsistencia. Entonces, desde el área en que estemos, en mi caso era el área ambiental, y por eso hay contextos paralelos con el ecofeminismo y con los movimientos feministas que se acercan también a las mujeres de base, en la defensa de los territorios, por el área en la que yo vengo. Pero creo que no hay ni una persona en el mundo, y sobre todo nosotras también mujeres, del área en que estemos, que nos podamos simplemente obviar y hacer ciegos a la violencia de género que se sigue viviendo en Sudamérica y en Latinoamérica, sobre todo en las áreas rurales también. Únicamente, pero de una manera muy específica y fuerte. El machismo y el patriarcado que se vive ahí sigue siendo muy violento. El 14 de enero de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ratificó el permiso medioambiental a la empresa urbánica Dueñas Limitada, propiedad de la familia Dueñas, para la construcción del megaproyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, en la zona norte de San Salvador, alegando que, de acuerdo a los argumentos expuestos en el presente, se puede determinar que no existen los vicios de legalidad de las disposiciones que reglan las frases esenciales del procedimiento administrativo que exponen en sus solicitudes. Este proyecto contaminará directamente la cuenca de agua del río Chacalapa y reducirá la capacidad de recarga hídrica del manto acuífero de la zona, entre otras afectaciones. Porque esa es la lucha que ahorita tenemos nosotros, de que no construyan el plan parcial Valle El Ángel, porque si eso se llega a dar, que ojalá y logremos todos unidos, porque ahora es un colectivo bastante grande y tenemos la fe y la esperanza en Dios, que Él nos ayude, que Él toque esos corazones de los millonarios que piensan hacer esas construcciones, que no las hagan, porque nos van a dejar sin agua. Somos aproximadamente 7.000 personas afectadas directamente, aparte de la gente, que se abastece por medio de pipa. Entonces, nosotras ahorita estamos llevando a cabo esa pelea, porque no se dé la construcción de la familia Dueñas, el proyecto Valle El Ángel, estamos luchando porque este gobierno no dé los permisos. Es una lucha desigual, por mucho, indicativa, por mucho, pero es una lucha que vamos a continuar haciendo las mujeres y por más que nos desmotiven y por más que nos digan de cosas, nosotros somos, en el mejor sentido de las palabras, necias, en el punto en que tenemos que ser incidentes, tenemos que ser parte de esas realidades que nosotras queremos tanto. entonces toda esa zona de Apopa, Valle de Ángel, perdón, El Ángel, esas son zonas que se van a ver afectadas, ¿verdad? ¿Y qué va a significar? Que las mujeres van a tener que ir a buscar dónde buscar el agua, dónde tener el agua. si la compran va a ser mucho más cara, ¿verdad? Pero si la tienen que ir a buscar a otros lugares, se exponen a violencias, a violaciones, a inseguridades, a una salud más deteriorada, ¿verdad? No va a tener tiempo para su propio cuerpo, para su salud, para desarrollarse, para participar en sus comunidades, ¿verdad? Las defensoras ambientales consideran que la concesión de permisos para proyectos que dañan el medio ambiente también se puede considerar como violencia contra la mujer. Porque nos están violentando nuestros derechos, porque tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a la vida, derecho a ser bien tratadas y es cosa que no hacen las instituciones ni mucho menos estos constructores. Claro, claro, ¿verdad? Porque quien pone el agua en la casa somos las mujeres y es una violencia para el medio ambiente también, ¿verdad? ¿Qué piensas? Sí, te invito a que lo reflexiones un poco más y que de verdad te pongas a pensar cuáles han sido las diferencias en tu vida que te han marcado por ser mujer. Hay cosas obviamente positivas, muchísimas positivas, pero cómo el patriarcado de verdad te marca en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte con los hombres y con las mujeres y en la forma en que uno trabaja también y se expresa, ¿no? En cualquier área que uno esté, uno se puede acercar a una lucha feminista y uno se puede acercar a una lucha ambientalista. Por eso el llamado especialmente para las mujeres, esto no quiere decir que los hombres nos involucren, ¿verdad? Claro que deben de involucrarse, ¿verdad? Y dejar que las compañeras se involucren también, ¿verdad? Porque la lucha no es solo de mujeres, aquí la lucha es de hombres y mujeres, ¿verdad? Siempre estamos peleando con gobiernos de izquierda y de derecha, siempre la lucha, aunque unos han sido más abiertos al diálogo, ¿verdad? En donde mínimamente se han podido lograr cosas, ¿verdad? Pero podemos decir que de los años 90 para acá ha habido un crecimiento en la lucha feminista y ahora que se está levantando más la lucha ecofeminista. Entonces, es difícil, no es un trabajo fácil para nadie hacer defensa de derechos, porque hacer defensa de derechos es enfrentarse a alguien más, pero es un trabajo que hay que hacerlo y desde la perspectiva de nosotras las mujeres, nosotras tenemos que continuar trabajando para lograr esos espacios equitativos, para lograr que se escuchen nuestras voces y las de las compañeras que no han tenido la oportunidad como nosotras de hacer esa defensa. ¡Gota, Gota! ¡Gilá, Gota, Gota!